Mi material se llama palma paja tetera, por ahí yo le doy 12 horas tejiendo. Tejer como siempre es como los indígenas usan y costumbre, ancestralmente tejemos. Desde chiquita yo aprendí a tejer. El tiempo que se echa uno elaborando una mochila, 12 días. El material que nosotros usamos las mujeres artesanas es el hilo miratez. Y es un hilo bueno de primera calidad. Para mí mi motivación es seguir adelante dictándole estos conocimientos a mi comunidad. En estos momentos estoy motivando a las niñas, a las hijas de las artesanas. Nuestro material para los productos es la paja tetera. Cuando no tenemos el material nos podemos demorar hasta un mes para poder hacer un sombrero. Porque la materia prima lleva todo un proceso. Lo que más nos motiva a realizar los sombreros con paja tetera es la tradición, todo lo significativo que es para nosotros, lo que nos identifica como personas que somos del Pacífico Sur. Reciban un grato saludo e invitarlos a participar de Expartesanías en Corferia. Vamos a estar del 7 al 20 de diciembre. Te esperamos. Expartesanías. 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 ¡Gracias!